¡Ay! ¡Pero qué lindo! ¡Qué lindo es Michoacán! Tú sí tienes de qué presumir Tus lagos azules, tus llanos dorados Esa tierra linda Donde yo nací ¡Ay! 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 ¡ profound, linda! A lo más mensajeras, deténganse en su vuelo, si van al paraíso, sobre él volando están. ¡Ay, sí que están! Dios hace mucho tiempo que lo quitó del cielo, y por cambiarle nombre le puso Michoacán. ¡Ay, Michoacán! Se trajo las estrellas más raras y lejanas, las convirtió en mujeres bonitas de verdad. Por eso son tan chulas las lindas Michoacanas, que cuando dan amores los dan con dignidad. ¡Ay, pero qué lindo! ¡Qué lindo es Michoacán! Tú sí tienes de qué presumir, tus lagos azules, tus llanos dorados, esa tierra linda. ¿Dónde yo nací?